Esta es la 518, vamos a ver que le echaron a esta, ni yo mismo sé Me la voy a rifar nomás porque tú te la estás rifando carnal y no te puedo dejar abajo Usted también puede ser acreedor de una caja como esta, mire mi amigo nos mandó 780 dólares a ciegas, no sabe ni lo que viene Usted es el que nos mandó 780 dólares Se arriesgó a ciegas Ahora, esta es una de las pocas que voy a hacer esto porque la neta, si no pues va a clapsurar mi negocio y no puedo O sea, tengo que entenderla bien como es Ay, la pasta llena de rojo y amarillo Fíjate, yo no me echo pa' atrás, ¿ok, carnal? Como número uno ¡Ay, hijo de la chingada! Este cabrón se rayó, güey Sáquele plumita Batería, carnal Milwaki Te salió esta otra, carnal Brand Spanking New Le va a ir muy bien, le fue muy bien Este señor va a ser un cliente forever Llevan tres baterías, Milwaki Cargador, DeWalt It's all yours, brother Así está el asunto, mira Este también estudia, carnal Esta otra, carnal Mira, carnal Sácale plumita, carnal Tú, sácale plumita Ya llevas tres baterías Un cargador, DeWalt Esto que está aquí Y no has visto lo que hay aquí adentro, carnal Otra, carnal Otra Estas bendiciones son para todo aquel que toma acción Mira, carnal Otra Mira, carnal Mira, carnal Otra, carnal Todo esto es tuyo, carnal Y se va a ir hasta allá Hasta Nevada, dijo, ah Mira, otro, mira, carnal Mira, dos baterías Cargador, Milwaki Este es doble También es tuyo, carnal Bacha, no se acaba esto, ¿ok, carnal? Esto no se acaba Aquí todavía hay cosas Cargador Y te queda una cosa más, carnal Un cargador, DeWalt Soy una persona derecha No me gustan las cosas chuecas Voy a guardarte todo esto aquí rápidamente Ahorita en cuanto reciba el zeo del envío Te voy a comunicar con mi amigo Torres Él te va a dar tu número de guía El día de mañana Se pone en UPS tu caja Así, muy a lo cholo Porque estamos actuando rápido Y ahorita se está haciendo aquí todo Esperanzado en que te llegue el sábado, carnal ¿Ok? Simple y sencillo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.